¡Bien! 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 Yo te quise y no lo niego ahora olvídame te ruego Yo te quise y no lo niego ahora olvídame te ruego Tanto nada en el futuro, para morir en la origina Tanto nada en el futuro, para morir en la origina Cañita caña me lo, por tu culpa voy a llorar Cañita caña me lo, por tu culpa voy a llorar Cañita caña me lo, por tu culpa voy a llorar Yo te quise en un olivo, ahora olvídame te regalo Tanto nada en el futuro, para morir en la origina Tanto nada en el futuro, para morir en la origina Cañita caña me lo, por tu culpa voy a llorar Cañita caña me lo, por tu culpa voy a llorar Cañita caña me lo, por tu culpa voy a llorar ¡Gracias!